Vamos a interpretar una antología de zarzuela. Bienvenidos. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Collado Villalba y en particular a la Concejalía de Cultura por su apoyo. Y vamos a comenzar cantando de la zarzuela Doña Francisquita el coro de Románticos de Amadeo Villeles. ¿Dónde va? ¿Dónde va la alegría? ¿Dónde va? ¿Dónde va la hermosura? Digaos que por favor, vida mía, en la noche está oscura y el amor no es amigo del día. Digaos que por Dios, madre niña guapa, que de esta campa, amemos los dos. Seca usted, seca usted, caballero, que el amor, que el amor no me asusta. Seca usted que yo quiero al que quiero, si al mirarte me gusta, a la luz del primer rey. Seca usted, caballero, como yo no sé, porque no le veo, si es loco feo, retírese usted. ¿Cuánto daría si me alumbrara la luz primera del buen amor? Rasga las sombras, una lunera por en mi cara tu resplandor. Vení, me guste, soy caballero. Eres la tapa que a mí me tapa, no me arruinarte, sabré contarte lo que te quiero. ¿Por qué es su papá, el guapo muerto, el guapo muerto, el guapo muerto de la canción? ¿Por qué me asusta, que en el esposo se escorta un beso de perdición? Si en esta capa quisiera usted cerrarme, tendrá que amarme como yo quiero. Por cómo le muerto su papá, el guapo muerto, yo no le pediría a ser de este modo. Dime lo que me dé, dime lo que quiere, y de él, por favor. Dime lo que quiere, y de él, por favor. Dime lo que quiere, y de él, por favor. Dime lo que quiere, y de él, por favor. ¡Gracias!